En marco de una colaboración que hay entre el Consejo Federal de Inversiones a través de su programa de cultura y obviamente la provincia de Misiones con la Orquesta del Parque de Conocimiento. Todo esto viene a raíz de un concurso bienal que se viene desarrollando desde el 2001 en el cual en esta oportunidad, el año pasado, 2017, fue para solistas de orquesta. Y hubo tres ganadores. Esos tres ganadores, como parte del premio, están realizando durante este año un concierto con alguna orquesta importante de nuestro país. El sábado es el turno de Javier Mas, que es el ganador del tercer premio del concurso bienal premio federal. El concierto de esta noche es un concierto de música de cámara. Estaremos haciendo con Javier al piano, Cecilia Vicky en soprano, y bueno, quien les habla en el clarinete, un concierto de música de cámara en que vamos a abordar obras de compositores franceses y alemanes, tanto con piano, clarinete, piano y soprano, y en otro momento los tres juntos.